¿Puedo pasar, Pinar? Ajá, por supuesto ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Qué haces? Nada, mirando fotos antiguas ¿Todo está bien con él? Qué absurdo, Gumus, eso ya pasó ¿No sientes nada por él? Prefiero que no hablemos de eso, mejor hablemos de ti ¿Cómo van las cosas con mi hermano? Bueno, no muy bien, Pinar Te entiendo, pero dime qué fue lo que pasó ¿Recuerdas el reloj que fuimos a comprar juntas? Sí Mehmet lo dejó en casa de Beril No puede ser ¿Pero cuándo fue a casa de Beril? El otro día que llegó tarde a casa